El gobierno de Venezuela ha dicho basta. La administración de Nicolás Maduro ha trazado una línea roja que Madrid jamás debió cruzar. El canciller Iván Gil dejó claro a su homólogo español José Manuel Álvarez que Caracas no permitirá más injerencias desde España, especialmente cuando este país se ha convertido en el refugio de opositores como Edmundo González. Con la captura de dos ciudadanos españoles vinculados a planes terroristas, para asesinar a altos funcionarios venezolanos, Venezuela enfrenta lo que considera una ofensiva subversiva desde el exterior. Y mientras España guarda silencio, Caracas responde con la determinación de quien sabe que su soberanía está en juego. Los detalles a continuación. El 90% de los venezolanos rechaza la injerencia extranjera. Así lo revelan las últimas encuestas en Caracas, reflejando una posición firme y contundente de un pueblo que ha resistido a embates desde el exterior durante años. Esta cifra, lejos de ser una mera estadística, es el grito sordo de una nación que ha sido subestimada por potencias como España, cuyas ambiciones parecen ancladas en los delirios de un pasado colonial que ya no tiene cabida en el siglo XXI. Pero a pesar de las advertencias, Madrid no ha dejado de hurgar en los asuntos internos de Venezuela. Y esta vez el canciller Iván Gil ha sido claro. El desconocimiento de nuestras instituciones constitucionales es una línea roja que no vamos a permitir que se cruce. Las palabras de Gil, lanzadas con firmeza durante una tensa conversación con su homólogo español, José Manuel Álvarez, no solo resonaron en el canal de Telegram, donde fueron compartidas, sino que golpearon de lleno en el núcleo mismo de las estructuras de poder europeas. No toleraremos una escalada en las agresiones e injerencias desde España, sentenció el canciller. Poniendo sobre la mesa la gravedad de la situación y dejando claro que cualquier intento de repetir el fiasco de Juan Guaidó, esta vez con la figura de Edmundo González, sería recibido con las medidas más severas. Porque, aunque España insista en su papel de protector de refugiados políticos, la realidad es que ha abierto sus puertas a elementos que ha intentado derrocar al gobierno venezolano mediante planes subversivos. Y es que en las últimas semanas la relación entre Caracas y Madrid ha alcanzado su punto más crítico en décadas. Todo se desató con la proposición no vinculante aprobada en el Congreso de los Diputados de España, que instaba al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a González Urrutia como el legítimo vencedor de las elecciones, ignorando la reelección de Nicolás Maduro. Para el gobierno venezolano este gesto no fue más que un insulto. La nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso español es una afrenta al pueblo venezolano y a su derecho soberano de decidir su futuro, expresó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Este planteamiento es una respuesta directa a la intervención descarada de España en nuestros asuntos internos, subrayó Rodríguez, mientras presentaba el proyecto que instaba al Ejecutivo a evaluar una ruptura total de las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Porque, en palabras del canciller Gil, un Guaidó 2.0 fracasará nuevamente. Pero no es solo la cuestión de González Urrutia lo que ha inflamado los ánimos. La detención de dos ciudadanos españoles, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Baldovinos, en la ciudad de Puerto Ayacucho, ha arrojado luz sobre lo que muchos en Venezuela ya sospechaban. La presencia de agentes encubiertos, europeos operando en territorio venezolano. Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ambos individuos fueron capturados en medio de una situación irregular en el aeropuerto local. Lo que se encontró en sus teléfonos no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones. Estaban en contacto directo con figuras de la extrema derecha venezolana como María Teresa Clavijos y planeaban actos de terrorismo que incluían el asesinato de altos funcionarios del gobierno. Entre ellos, la alcaldesa chavista Yulis Bet García reveló Cabello en un comunicado que dejó helada a gran parte de la opinión pública venezolana. Aún más perturbador fue el hallazgo de mensajes que hablaban de adquirir explosivos y contactar con grupos dispuestos a llevar a cabo trabajos especiales. ¿Qué hacían estos dos ciudadanos españoles en Venezuela si no espiando y planeando actos de desestabilización? Mientras tanto, desde Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez ha guardado un silencio sepulcral sobre el tema. Aunque oficialmente se han exigido explicaciones al gobierno de Caracas, la administración española no ha logrado desmentir las pruebas presentadas por Venezuela. La realidad es que, tras la huida de muchos opositores radicales a suelo europeo, España se ha convertido en un refugio para aquellos que, habiendo fracasado en sus intentos de derrocar al gobierno bolivariano, buscan ahora reorganizarse desde el exterior. El mundo González Urrutia es solo la cara visible de un entramado mucho más amplio y peligroso. En medio de este clima de tensión, la conversación entre Gil y Álvarez fue mucho más que un simple intercambio diplomático. Fue una advertencia. Venezuela está dispuesta a defender la soberanía a toda costa y España, si continúa en su senda de intervencionismo, pagará el precio. Deseamos que el gobierno español rectifique inmediatamente Condene el terrorismo sin ambigüedades y asuma los compromisos que le corresponden en el marco del derecho internacional, exigió Gil. Porque al fin y al cabo, los tiempos en los que Europa podía dictar el destino de América Latina han quedado atrás y Madrid parece no haber recibido el memorando. En las últimas horas, la noticia de esta escalada diplomática ha recorrido el mundo y mientras las potencias occidentales miran hacia otro lado, Venezuela sigue firme en su postura. No es solo una cuestión de orgullo nacional, es una cuestión de hacer respetar la soberanía nacional. Con la economía venezolana en recuperación y el pueblo cada vez más consciente de los peligros del intervencionismo extranjero, el gobierno de Maduro no puede permitirse vacilar. Y si España cree que puede jugar el mismo juego que intentó con Guaidó, está a punto de recibir una lección que no olvidará. Porque, como bien lo señaló Gil, un Guaidó 2.0 fracasará nuevamente. Y esta vez las consecuencias para los actores externos serán mucho más severas. España, que en su afán por alinear las políticas con las de Washington, ha olvidado las lecciones del pasado, pronto descubrirá que Venezuela ya no es un peón en el tablero internacional. Mientras tanto, el gobierno bolivariano sigue atento, esperando el próximo movimiento de Madrid, pero sin bajar la guardia. Venezuela ha hablado y su mensaje en claro. No más injerencias. Las líneas rojas han sido trazadas y cualquier intento de cruzarlas será respondido con la fuerza necesaria para defender la soberanía y la dignidad de un pueblo que no cede ante las presiones del imperio. Y mientras España decide si sigue adelante con su apoyo a figuras como González Urrutia, el resto del mundo observa con atención. Consciente de que esta batalla es solo un capítulo más en la larga lucha por la independencia y la autodeterminación en América Latina. Caracas ha dado el primer golpe y Madrid, si no rectifica, puede encontrarse enfrentado a un conflicto diplomático de proporciones que no había previsto. Pero en Venezuela, el pueblo ya ha decidido. No más intromisiones, no más dictados desde Europa. La era de intervenciones disfrazadas de diplomacia ha terminado y cualquier intento de desestabilizar al gobierno legítimo será respondido con la misma firmeza que caracteriza a un pueblo que ha resistido contra viento y marea. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.